Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al último día de la semana en este Somos Deporte. Estamos cerrando justamente con Coco Casares. ¿Cómo le va? ¿Qué dices? ¿Estás tranquilo? Con muchas noticias de entrada. Muchas noticias de entrada. Hoy juega Gimnasia Grima La Plata frente a Lanús 21 a 10. Ahí vamos a estar con todo el equipo deportivo del canal para poder cubrir el encuentro. Mañana juega Estudiantes. Hay novedades en el pinche, novedades en gimnasia, hay novedades en el fútbol en general y la vamos a tener todas aquí porque también además del fútbol, el básquet, el turf, el automovilismo, todo como siempre. La verdad Coco, de último momento una noticia que tenemos que estar dando. ¿Te parece presentarlo ya directamente a Juan, a Muchategui? Sí, porque claro, juega Gimnasia, pero hay una noticia lamentable de Estudiantes. ¿Otra más? ¿Otra más? Otra más, rara, pero bueno. Juan, ¿cómo va? ¿Cómo andan compañeros? Es así, las sorpresas y las malas noticias siguen en Estudiantes de La Plata porque esto es de ahora, de último momento. Iván Gómez descartado para el partido de mañana, un desgarro. ¿Cómo? Sí, como escucha. Y que no lo sorprenda porque ya Matías Pellegrini, ya Iván Erquiaga, sobrecargas en Luercio, Pavone, Braña. ¿Tú que hay mucho nervio en Estudiantes? No sé si son los nervios. ¿Hay mucho trabajo? No, yo creo que los nervios no son. Estamos tratando de recabar más información para dar precisión en dónde es el desgarro, por eso estamos con el celular acá, pero lo cierto es que Iván Gómez está descartado, por lo tanto Kalinsky entraría en el partido para mañana. ¿Sabes que Juani está haciendo escuela? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tenía que estar cruzando en la facultad y está acá con nosotros? Y la realidad es que está aportando una primicia. Y bien vale la pena matarlo, porque en definitiva es un servicio también para toda la gente. Lamentablemente nos encantaría contar buenas noticias, que las tenemos también igual, pero es el cuarto desgarrado en menos de dos semanas. Ese es el tema, ese es el punto clave. Por eso te preguntaba, es un tema conflictivo, ¿no es cierto? Arranca recién el año. ¿Cómo? ¿Cuánto se relata fútbol? Veinte años. Es raro. Es rarísimo, es rarísimo. Por eso digo, además, un estudiante es que de los últimos 18 puntos sacó tres solamente. Esto también es complicación para Benítez. Lo que llama la atención es en qué jugadores aparecen los desgarros, porque son juveniles. Pellegrini tiene 18 años, categoría 2000, Iván Gómez tiene tan solo 21. Bueno, ponerle Pellegrini viene de una lesión complicada, que una de esas, bueno, uno puede decir, viste, afecta de una forma, ¿no? Sí, pero tuvo toda la pretemporada y no le pasó nada. Herquiaga nunca tuvo ninguna lesión y desgarró. ¿Coco, Juan Pablo? Aquí hay un culpable, el preparador físico, basta. No, 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 yo lo puedo decir, yo lo puedo decir, yo lo puedo decir eso. Bueno, lo digo yo, lo digo yo. Escuchame, ¿quién no trabaja a los jugadores? Juan Tamone, es el preparador físico. ¿Cómo se llama? Juan Tamone. Ah, bueno. Sí, pobre Tamone que se lo metieron también, pobre, al Chino Benítez. La realidad es que lo habíamos contado, Coco, hace 10 días más exactamente, el 27 de enero, antes de que arranque la participación de estudiantes, que humildemente nos había parecido que no se había trabajado bien, por ver las prácticas. Bueno, lamentablemente es una consecuencia, ¿no? El equipo, para mi manera, le puede ganar, pero si le gana, va a tener que hacer un buen desempeño en el primer tiempo. A Patronato, acá en el estadio de Ciudad de La Plata. Y es donde no va a jugar a Paulaza, obviamente, ¿no? No, no puede jugar. Ni Francisco en Paulaza, ni Gil Romero. No, porque en la cláusula del préstamo que se dieron a préstamo, no le permiten jugar. Yo estoy en contra de eso, porque la verdad es que si vos dejás ir a un jugador es porque realmente no lo precisás en tu equipo. Tenés que ver la chance de que juegue, aunque sea contra vos también, ¿por qué no? ¿Usted es amigo o pariente a Paulaza? No, no, soy amigo, soy amigo, pero no tiene nada que ver. Aparte, pobre Paulaza no puede mostrarse mañana. No, 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 pero tiene nada que ver. Digo, estoy en contra desde que empezaron a manejar ese tema de que la cláusula de no jugar contra tu ex equipo, ¿qué tiene que ver? Es verdad, es verdad. Vos sabés que nos ven y mucho en Estudiantes, y nos tienen muy en cuenta. Gran saludo a la gente de Estudiantes de la Plata. Sí, hoy estuvimos casualmente de alguna vuelta. ¿Y sabés qué? Me dieron este sobre. Ah, bueno. ¿Qué dice? Mirá, ¿qué dice? Somos Deportes. Bueno, este sobre que dice Somos Deportes tiene acá adentro, lo abrimos. A ver. ¿Eh? ¿Tiene? ¿Plata? Más o menos. Es plata. Platea, ¿eh? Dos platea. Mejor. Para regalarle a toda la gente, la producción con Lucía Tolosa está trabajando. Ardamente aquí las tenemos a través de Instagram. Bueno, en un ratito vamos a dar a conocer quiénes son los afortunados que van a ir al partido gracias a Somos Deportes. Muy bien. Muy bien. Tanta mala onda en el tiempo, Estudiantes. Lamentablemente queremos que le vaya bien. No podemos hacerlo con gimnasia porque esta vez va a jugar contra Lanús. Hoy en Lanús. Sí. Para cerrar. Wanda, ¿qué dice? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, barba. ¿Y usted? La verdad, escuchándolos, como hablan de Estudiantes y la verdad que es una situación bastante desesperante que creo que encabeza todo esto que está pasando del Chino Benítez, ¿no? Que cabe aclarar que dio una declaración que dijo que el seguimiento de Estudiantes no dependerá de un resultado y menos de un partido. Así que vamos a ver qué pasa. No, no, no. Yo digo que Estudiantes viene dependiendo de unos cuantos partidos. Sí, y la verdad que sí. Pero bueno. Usted tiene algo entre mal y no quiere decir nada. No, no, no. No lo diga, no lo diga. No, todavía no diga nada. A la cita hablamos. A la cita de la tarde. A la cita de la tarde. Ojalá que le vaya bien, la verdad, ¿eh? Obvio. Ojalá que le vaya bien porque si le va bien a Estudiantes. Obvio, a él, a Pedro Trovio también, un gimnasio que le ganó a Tigre y con el partido de hoy ganando, por ahí empieza a explotar. Se le acercó a Estudiantes a un puntito en la tabla de posiciones. Estudiantes, como te dije, no sumando puntos de a tres como tiene que hacer. Bueno, y te podés complicar también en algún momento, ¿eh? Cuidado. No, no, si no suma puntos acá en la temporada. Obvio. Pero como tenemos también la posibilidad, no solo de tirar mala información ni mala onda, buenas noticias. Sí. Vamos a darle un regalito a Wanda para que la muestren a la gente, ¿te parece? ¿Cómo no? A ver, también en Estudiantes, gracias. A ver. A la gestión de Javier Porta y de todos los estudiantes que nos escuchan y mucho, ¿eh? Vamos a abrir, vamos a abrir, a ver, yo abro acá para toda la gente. Ah, bueno. No, bueno. No, 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 no. Ahí la tenemos. Listo. ¿Eh? Tremendo. Para que la gente esté contenta con nosotros. Recién salía del horno, me parece, ¿no? Recién salía del horno. Under Armour, ¿eh? Así se llama. Bueno, esta camiseta la vamos a también regalar, Wandy. Sí, correr ahí. Para que sea bien, ahí está. ¿Vos decís? Sí, sí. Bueno, veremos. ¿Esto estudiante no? Ahí está. No, no te la podés llevar, no te la podés llevar, es para la gente, no es para vos. No, la podés llevar, bueno. Bueno, a partir de la semana que viene, vamos a instrumentar, usted se va a acercar con los viernes, ¿le parece? Está bien, perfecto, perfecto. De un juego. Perfecto. Que estamos trabajando también con la producción ejecutiva del programa para que, entre otras cosas, esté también en juego esta camiseta de Estudiantes de la Plata y otros tantísimos premios más. No se puede quejar la gente, ¿no? No, no se puede quejar. ¿Y falta la gimnasia? Se viene con todo. Claro, claro. Bien, bastardo. Olvidate. Olvidate. Juanito. A todos. Sí, para cerrar la información, el once probable que estará mañana en el Estadio Ciudad de la Plata de Antepatronato con Mariano Andújar en el arco, Facundo Sánchez en el lateral derecho, Jonathan Junque, Gonzalo Jarey por izquierda, estará Juan Ignacio Díaz, evangelista, no está ni siquiera en la lista de concentrados. En la mitad de la cancha estará Nahuel Esteves por derecha, Braña e Ienzo Kalinsky, perdón, por izquierda estará Manuel Castro y arriba Albert Tengo y Eduard López. Lo borró a la gata y a Pavoli. Otra vez borrado a la gata. Si se va, se va solo. Pausa y volvemos, ¿le parece? Me parece genial. Le voy a dejar un dato. A ver. Argentina juega el 26 de marzo frente a Marruecos. Exacto. Tiene que recibir por el cachet 990.000 euros. Pero si no juega Messi, va a recibir 440.000. Es la presión que ejerce la Real Federación Marroquí para que Messi se presente. Pero quédese tranquilo que Messi por ahora no vuelve a la selección. Pausa y enseguida volvemos con Somos Deporte. Dale.